Tenemos también allá, parece que solamente Pablo y Germán son los hombres hoy día. No sé si hubiera algún educador por ahí, puede ser, no los veo, estoy acá viendo tu saludo y los jardines, Quillota, los Andes. ¿Están todos poniendo en el chat o cómo se están acreditando, Pablo? Hola, buenas tardes. Tía Carmen de Calvín Sol y Tierra, de Quillota. Hola, buenas. Hay un formulario donde pargan tres, cuatro datos rápidamente y queda el registro de asistencia. Perfecto, buenísimo. Me incluí en el chat. Y Germán ahí me ayuda con el chat los que tienen problemas con el formulario. Pero ahí ya entendí, Chiquilla, acabo de entender. Ahí en el chat, Germán mandó un formulario para que se inscriban en ese link. Si lo pueden hacer, mucho mejor para que queden con su asistencia, digamos, completa si asistieron a los tres días de la capacitación. ¿Lo puede mandar de nuevo, por favor? Germán se los va a mandar. Ahí está en el chat. Bueno, ¿cómo han estado los dos días de curso? ¿Cómo vamos? ¿Vamos así o vamos más o menos nomás? Súper bien. ¿Sí? Ya, qué bueno. Qué bueno. Bueno, chiquillas, hay varias que están sin cámara. No sé si se pueden conectar un minuto o tienen problemas, a lo mejor están con algún problema, pero que se pudieran poner la cámara. Se los agradezco un minutito para alcanzar a verlas. Hoy día nos tenemos que ver de esta forma, pero de todas maneras es agradable verlas. No importa si están ahí haciendo otras internas, como estén. Yo sé que en la casa a veces uno no. Bueno, chiquillas. Primero, estoy, como conversamos la semana pasada, estoy muy grata por esta instancia. Estos talleres que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho cariño. Hemos visto mucho interés de ustedes también. Eso me cuentan los profesionales, Pablo y Germán, que están muy interesadas, muy participativas también. Y bueno, justamente yo les di esta tarea de que creáramos otra instancia para seguir trabajando en conjunto. Ya, debido a que hemos tenido... Ahí Pablo nos va a dar el dato salto. ¿Cuántos inscritos y participantes, Pablo, lo tienes ahora? Llevamos sesenta y... Teníamos sesenta y tres jardines, ¿ya? Teníamos sesenta y tres jardines de casi todas las comunas continentales. ¿Y cuántas educadoras participando? Ah, hoy día tenemos ciento veinticuatro, ¿hoy recién? Hoy día. Estamos en ciento veintinueve ya. Ciento treinta, ciento veintisiete educadoras. Perfecto. Pero hemos tenido incluso más en otros días. Bueno, entonces, aprovecho de contarles que vamos a hacer una segunda instancia, una vez terminada la capacitación, pero con la idea de seguir trabajando en conjunto. Y que se las vamos a proponer, obviamente, si ustedes quieren. También es bien importante preguntarle a ustedes si les parece, y si quieren hacer esta segunda instancia, que sería en una... La próxima semana, mandarles un formulario para que ustedes puedan responder algunas preguntas muy simples. De verdad, esto no es ningún caso poner notas, ni mucho menos. Pero sí tener el feedback de lo que se ha podido aprender, entender de mejor forma. Y bueno, también ir viendo qué contenido a lo mejor quedaron más pendientes. Entonces, hay un formulario, que todos ustedes lo van a contestar, y vamos a seleccionar los tres jardines, ya que tengan las mejores evaluaciones. Y a ellos les podemos entregar a modo de premio, o de darles también, no cierto, algo a cambio. Porque no los podemos elegir a todos, de verdad, yo creo que a todos se lo merecen. Porque esto no es, en ningún caso, ningún tipo de competencia, ni nada así. Sino que todos se lo merecen, pero tenemos que buscar un formato para poder elegir tres jardines de distintas comunas. Eso es súper importante. Es el único requisito que no se puede repetir. Entonces, en el fondo va la que contestaron más acertadamente. Y se elige por tres comunas para también poder desplegarnos territorialmente. Y nosotros les podemos entregar una visita técnica, hacer un levantamiento de eficiencia energética en el jardín mismo. O sea, hacerle como un protocolo, ya una guía de eficiencia energética para que ustedes lo puedan después implementar. Ya levantamos ese trabajo y se lo entregamos. Después también, va a ser como un resumen de cómo sería un dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para el jardín. Y cómo esto sí se podría instalar según la disponibilidad de texto. O sea, tenemos primero, no cierto, esta guía de eficiencia energética. Segundo, un resumen de cómo sería una instalación, no cierto, de paneles solares. Tercero, una entrega de material educativo. Y cuarto, también sujeto a confirmación de ustedes, podemos ir y hacer un taller para niños. En conjunto con ustedes, porque ustedes, pedagogas, nosotros solo tenemos materiales. Y nos encantaría poder tener alguna instancia con los niños. Porque de verdad, como lo conversamos, son los años más bonitos. Y también ver cómo ellos van entendiendo este tema de eficiencia, no cierto, qué cosas saben ellos sobre energías renovables, para nosotros sería súper enriquecedores. Entonces, yo igual, Pablo y Germán, lo dejaría también que ustedes decían, si quieren, esta segunda instancia que nosotros les queremos proponer en el día de hoy. Pero obviamente sujeto a que ustedes acepten esto. Con nosotros encantados de seguir trabajando con ustedes. Así que después, ahí les pueden volver a hacer el resumen. Yo me despido ahora. Y bueno, ponerle harta energía a lo que queda de la capacitación, para que aprendamos un poquito más y ustedes lo puedan traspasar a sus niños y niñas. Un abrazo. Gracias, Fernanda, por el saludo, por la invitación a la educadora a esta segunda instancia. A ver cómo nos conectamos la próxima semana para hacerle llegar este formulario. Y obviamente, como bien decía la Ceremi, las que estén interesadas, las que quieran participar, bienvenidas, van a ser las respuestas. De ahí vamos a tratar de seleccionar al menos tres jardines de distintas comunas. Lo vamos a comentar también, si tienen dudas de esto, al final de la actividad. Entonces, vamos a iniciar el taller 3. Espero que se vea mi pantalla. La pregunta de rigor. Supongo que se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Tarifas eléctricas. El tema de hoy día, Germán me dejó la vara bien alta, porque hoy día nos toca un tema un poquito más numérico, ¿ya? Y que toma muchos de los elementos que comentó mi colega en el primer taller. Energía, potencia. Ya hay que tener claro la diferencia en el concepto de energía, por un lado, y el concepto de potencia, que conversan de una u otra forma en la boleta, pero son conceptos completamente distintos, y es importante hacer esta separación en nuestra estructura mental de qué es energía y qué es potencia. Previamente, antes de entrar derechamente a hablar de tarifas eléctricas, necesito comentarles cómo llega la energía a los consumidores, cómo llega la energía a las casas, cómo llega la energía a los establecimientos, a los puntos de consumo, a la industria, quien sea que necesite energía eléctrica, hay que entender un poquito cómo llega, cómo funciona este gran sistema. Les recuerdo que a medida que tengan preguntas, por favor, por favor me interrumpen, abren su micrófono y me hacen la pregunta, porque es un tema bastante denso, ¿ya? Entonces, hay veces que se me van palabras un poco técnicas, que no corresponden, y me hacen la pregunta si tienen la duda en el momento. Entonces, ¿cómo llega la energía a los consumidores? A través del Sistema Eléctrico Nacional, ya el famoso CEN. Antes estaba dividido en el Sistema Eléctrico Norte Grande, el Sistema Interconectado Central, y tenemos dos sistemas medianos hacia el sur de Chile. Hoy en día tenemos una red eléctrica bastante robusta, que une desde Arica hasta Puerto Montt. Es una red que tiene un par de años, dos, tres años, yo no soy muy bueno con la fecha, pero la interconexión de este sistema se originó dos años atrás, Germán, con cardones polpaicos, no me acuerdo por ahí. 2018, tres años, ¿ya? Hace tres años ya podemos hablar del Sistema Eléctrico Nacional, donde se unen estos dos sistemas interconectados del norte grande y el interconectado central. ¿Cómo opera este sistema? Podemos hablar de tres subsistemas, ¿vale? Tenemos lo que es generación, independiente de la tecnología, ojo con eso, puede ser una generación a través de algún combustible fósil, la natural, petróleo, principalmente, ya el carbón está en plena bajada, energía solar, energía eólica, cualquier sistema que genere energía eléctrica a gran escala. Esta energía eléctrica tiene que pasar a un sistema que se llama transmisión, ¿ya? Aquí ustedes ven un aparato, lo que trato de reflejar es un transformador, ¿ya? Hay un proceso eléctrico entre medio de estas dos, que no viene mucho al caso de entrar en detalle, pero existe, sin lugar a dudas. Entonces, la energía eléctrica que producen estas grandes plantas productoras de energía, con las distintas tecnologías renovables convencionales, se deja en las redes de transmisión, que son estas grandes torres que se ven en el país, ¿ya? Nuevamente aparece un transformador acá, una subestación, que hace, lo que hacen estos transformadores, estas subestaciones, es que conversen los sistemas. Aquí conversa la generación con la transmisión, y acá conversa la transmisión con la distribución, ¿ya? Y finalmente llega esta energía eléctrica a los consumidores. Entonces tenemos generación, transmisión, que son estas grandes torres que se ven en las carreteras principalmente, y aquí hay un reflejo de la transmisión a través de los postes que están en las calles, ¿ya? Aquí aparecen las distribuidoras eléctricas, las que nos proveen de energía eléctrica a nuestros domicilios. Acá estamos todos nosotros, los consumidores, los jardines, los servicios públicos, las grandes empresas, pequeñas empresas, las casas, absolutamente todo está referido a los consumidores. Así fluye la energía eléctrica desde la generación de los consumidores. Gracias a este proceso podemos encender la luz, cargar celulares, tener estas conversaciones por Zoom, ¿ya? ¿Qué es importante destacar en estos sistemas? Tenemos dos conceptos claves. Uno es la infraestructura, por un lado. Cada uno de estos sistemas son muy caros, ¿ya? Son inversiones bastante elevadas, ¿ya? Pero también es una infraestructura segura, ¿ya? Técnicamente se dice redundante, pero hablemos en términos sencillos segura, ¿ya? ¿A qué se refiere con segura? Que nosotros, en teoría, en la práctica, sabemos que a la hora que prendamos el interruptor, accionemos un hervidor eléctrico, vamos a tener energía eléctrica en nuestras casas, ¿ya? No vamos a estar con este susto que tuvimos años atrás, varios años atrás, de los cortes de luz, con los racionamientos eléctricos, porque había o no había agua embalsada, había o no había gas para encender la termoeléctrica, otras situaciones que se dieron en el pasado, que hoy en día no se tienen. Entonces, hoy en día tenemos una infraestructura bastante segura, ¿ya? Y de hecho, el país tiene, bueno, en todos los sistemas eléctricos, ¿ya? No solo en Chile, la infraestructura, en teoría, permite suministrar casi el doble de la energía que necesita el país, ¿ya? O sea, no dependemos de que tengamos la cantidad de generación justita, sí justita, justita. No, no es así. Tenemos algunas generadoras que nos podrían sobrar, cosa que si se echa a perder alguna generadora de esta, tengamos generadoras de respaldo para que en nuestras casas, en la empresa, mantengamos suministros de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos, nunca olvidemos el concepto de infraestructura, que son los fierros instalados. En sencillo, son todos los fierros instalados. Los fierros y maquinaria instalados en generación, fierros y cableados instalados en transmisión, y todos los postes y los cables que tenemos en distribución. Y por otro lado, esta infraestructura hay que echarla a andar, ¿ya? No opera con magia. Aquí no hay magia de por medio. Hay que operarla. Entonces tenemos la operación. La operación aquí nos podemos referir al funcionamiento óptimo de toda esta infraestructura que les comenté recién. ¿Ya? Aquí me refiero con ello, que tenemos que tener el combustible necesario para las centrales termoeléctricas, la tecnología que sea, necesitamos meterle combustible, y no solo meterle combustible, hay que tener operadores, ¿ya? En todas estas centrales se necesitan operadores. En la fotovoltaica, en la eólica, en la termoeléctrica, hay un montón de personal disponible para que esto opere de forma perfecta con el sistema. Y el mantenimiento, obviamente, no menor para evitar fallas, ¿ya? Y un mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Ante una falla, reaccionar rápidamente con cuadrillas, con equipos técnicos, para dar suministro nuevamente a todas las casas, a todos los consumidores del país, ¿ya? Entonces, no olvidar que hay un concepto en el sistema eléctrico de infraestructura y un concepto de operación, ¿ya? Muy brevemente, ¿qué tipo de clientes, cuando hablamos de consumidores, en realidad hay que preguntarse aquí, ¿qué tipo de clientes existen en Chile? ¿Ya? Tenemos por un lado los clientes regulados, que somos la mayoría, somos todos aquellos que estamos conectados, estamos obligadamente conectados, a una empresa distribuidora. Yo acá estoy conectado, por ejemplo, a Chilquinta. En otras partes están a CGE, a Litoral, algunos más rurales, puede que estén conectados a una cooperativa eléctrica, en Santiago, en él, también creo que está CGE, etcétera, etcétera. Todos los clientes regulados son los clientes pequeñitos, que estamos conectados obligadamente, bajo nuestra regulación, a una empresa distribuidora de energía eléctrica. En el otro extremo, tenemos los clientes libres. ¿Ya? Los clientes libres son los grandes consumidores de energía. Los clientes libres, no están conectados a la distribuidora, la distribuidora no les provee energía, sino que el proveedor de energía de un cliente libre, es directamente la generadora. ¿Se acuerdan la slide anterior, cuando hablábamos de la generación? Ellos se saltan todo el proceso y van a conversar y a comprarle energía directamente a las grandes empresas que generan energía eléctrica del país. Son clientes con grandes consumos de energía y grandes consumos de potencia. ¿Ya? Finalmente hay un punto intermedio que dice clientes regulados o libres, porque este tipo de clientes podría estar. Es decir, ¿sabes que a mí me tinque, me conviene económicamente ser un cliente regulado? O a mí, ¿sabes que no me conviene y prefiero ser un cliente libre? Los que caen en este rango, acá está la definición técnica, la potencia, eligen, ¿ya? Ser cliente regulado o ser cliente libre. ¿Dónde nos vamos a ver en toda esta conversación hoy día? En los clientes regulados. Y para todos los clientes regulados, hay una definición propia para ello, que se habla clientes regulados en baja tensión, BT, que después les voy a mostrar a una boleta que me refiero con esto, o en alta tensión. Aquí hay una definición técnica detrás con las tensiones, ¿a qué voltaje se conectan? Pero no vamos a estar en detalle con eso. Pero los clientes regulados, se habla de baja tensión o alta tensión. Y nosotros nos vamos a concentrar precisamente hoy día en toda esta conversación en los clientes regulados, principalmente baja tensión, que somos la mayoría de las casas, y yo creo, espero no estar equivocada, la mayoría de los jardines infantiles como establecimiento, como edificación, yo creo que son clientes regulados en baja tensión, y de hecho un BT1, que después les voy a comentar a quién me refiero con un BT1. Entonces, dicho lo anterior, que era una base para seguir conversando, viene la pregunta del millón. Todos me imaginan que aquí pagamos la cuenta de luz tanto del jardín, de la institución donde trabajamos, y de nuestras casas, pero yo creo que pocos se detienen a mirar la cuenta. ¿Qué pagan? ¿Alguien se ha detenido a pegarle una miradita a la cuenta? ¿Qué paga? ¿O solo se va al número? Salió chuta, salió 30 lucas este mes. Yo no miro, y si he leído a veces, no lo entiendo. Ah, buen punto. Voy a tratar de que intentamos ir a la boleta. No sé igual, sí. Hola. ¿Tú tienes que pagar? Se va al número. Hola. ¿Sí? Yo llevo un conteo mensual. ¿En el jardín o en su casa? En mi casa, de los kilowatt. De los kilowatt, excelente, los kilowatt horas. ¿Ya? Excelente, así debería ser. Bueno, yo también, pero una de formación profesional, Pero tengo la mala costumbre de ver los kilowatt horas porque sé los equipos que tengo y como consumo y mi cuenta no es tan saludable en ese sentido a veces. Sí, de hecho, ya sé más o menos en kilowatt cuánto es lo que me va a salir mensualmente. Ah, muy bien. También se hace un orden, uno, y más o menos ve cuánto se puede pasar más o si compra un equipo nuevo, cuánto más de consumo puede salir y todo eso. Así, en especial cuando uno dice hoy hace frío, compremos una estufita eléctrica y después llega la boleta el mes que viene y dices, chuta, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, sobre todo cuando uno tiene aire acondicionado. O la secadora, ni me diga la secadora, yo estoy obligado a ocupar secadora. Por favor, ni me lo diga, que ya voy a empezar a llorar. ¿Qué pagamos en la cuenta de la luz? En realidad, hablar de la cuenta de la luz hay técnicas. ¿Sí? Daniela tiene la mano levantada. Daniela, cuénteme. Ay, sí, es que tengo una consulta aprovechando que estamos hablando de las cuentas de luz. Quería saber si todas acá las directoras, las jardines infantiles reciben la cuenta, la boleta. Tenía siempre esa duda si todas las reciben o hay algunas, por ejemplo, jardines que la cuenta llega directamente, por ejemplo, a dirección regional o a los municipios en el caso de los vías transferencias de fondo. Hola, Dani, habla Pía de Tesoros del Mar. En este caso, el municipio, la de la luz, el agua llega a jardín de forma física, pero de un tiempo a la fecha para llevar más orden llega directamente al municipio. Ah, ya. Ya, es importante. Bueno, porque ahí, a raíz de lo que va a profundizar Pablo, sería súper bueno que todas pudieran tener acceso a la boleta para justamente visualizar y ahí vamos a ir compitiendo más a medida que se desarrolle la presentación. Pero eso, o sea, si no tienen la posibilidad de tener la cuenta mes a mes, ojalá puedes solicitarla para hacer el análisis de esta. Claro, se puede pedir de todas formas, ¿ah? Yo creo que se tomó esta decisión por el tema de pandemia, ¿verdad? Que los jardines están cerrados y se extravían, por lo tanto, no había un seguimiento y así era más ordenado también para el municipio de San Antonio poder llevar un control en relación a los pagos. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, sí, lo que dice Daniel, es súper importante tener a mano la boleta para efectivamente saber que estamos pagando, sin lugar a dudas. Hago una pequeña corrección, en realidad, hablar de la cuenta de la luz es como medio raro, ¿ya? Lo correcto, lo técnicamente correcto es una lata que pagamos en la cuenta de suministro eléctrico o en la cuenta de electricidad, ¿ya? Porque no compramos luz, es como comprar luz, ¿no? Es raro, pero se entiende, ¿ya? Coloquialmente se entiende la cuenta de la luz, pero lo técnico es decir, el suministro eléctrico. Entonces, ¿qué pagamos? Pagamos la operación de la empresa distribuidora, pagamos la energía, ¿ya? Pagamos la potencia y también pagamos otro montón de cosas que espero podamos aclarar alguna de ellas, ¿ya? Cuando hablamos de la operación de la empresa distribuidora, pagamos toda la estructura organizacional que tienen ellos, hay gerentes, secretarias, hay equipos de técnicos, también tienen infraestructura, están los postes, están las cuadrillas, cuando se corta el suministro uno llama a la operadora, hay que pagar a la operadora, hay que pagar a las personas que están en las calles entregando un suministro constante y seguro. Entonces, todo eso se paga cuando hablamos de pagar la operación de la empresa distribuidora. También pagamos la energía, ¿ya? O sea, los kilowatt horas, los famosos kilowatt horas, lo que comentaba Germán en uno de los primeros talleres, pagamos los kilowatt horas que consumimos, ¿ya? Y cuando hablamos de pagar la energía, en realidad lo que estamos pagando es la operación del sistema eléctrico, por eso le di un poquito la lata de operación e infraestructura. Cuando estamos hablando que pagamos los kilowatt horas a la energía, lo que estamos haciendo es pagar la operación. Estamos pagando en el fondo, si uno quisiera llevar en esta cadena bien hacia atrás este proceso, estamos pagando el combustible que le echamos a las máquinas, a las termoeléctricas, estamos pagando los operadores que hacen que los paneles fotovoltaicos operen en su óptimo, el mantenimiento de todas estas redes, etcétera, etcétera. Aquí hay una central hidráulica que esto opere de forma perfecta y sincrona con el sistema. Estamos pagando cuando hablamos de pagar energía, lo que hacemos en el fondo es pagar la operación de este gran sistema eléctrico nacional. No olvidar, cuando pagamos energía pagamos operación. Por otro lado, pagamos la potencia, les decía recién. Acá aquí estamos pagando a diferencia de lo anterior que pagamos kilowatt hora, aquí pagamos los kilowatts sin el concepto hora. Kilowatt a secas. Aquí es un poquito más complejo de entender porque en el tricto rigor yo tendría que reforzar lo que es energía potencia para entender que estamos pagando potencia, que es raro esto. Porque el concepto potencia va relacionado a los fierros. Es como una propiedad de un equipo, es una propiedad de un hervidor, un hervidor puede ser de 1,2 kilowatt, es la propiedad de una estufa eléctrica que puede ser de 2 kilowatt, es una propiedad de un fierro. En el caso de un motor eléctrico que genera energía, un equipo electrógeno, perdón, es la capacidad que tiene de entregar energía eléctrica. Es como la propiedad de una infraestructura. Acá cuando hablamos de pagar la potencia, estamos pagando la infraestructura. En la anterior energía pagábamos la operación, acá pagamos la infraestructura de una u otra forma. Entre todos los chilenos, entre todos los consumidores de energía, pagamos energía, que es la operación, y pagamos infraestructura que se refiere a cuando pagamos la potencia. Es más evidente en una u otro tipo de boleta. La boleta que nosotros vamos a analizar hoy día no es tan evidente, no es tan transparente, así de buena a primera. En la boleta, pero uno, navegando un poquito y buscando datos en internet, encuentra rápidamente qué cosas está pagando. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de pagar energía, pagamos kilowatt hora, estamos pagando la operación del sistema, y cuando nos referimos a pagar potencia, estamos pagando los kilowatts, ¿ya? y de una u otra forma estamos pagando infraestructura, kilogramos. ¿Alguna pregunta? Energía. ¿No? En mi boleta, que es de Chilquinta, salen tres cosas nomás. Sí, ahí vamos a ir hasta punto que es BT1, su boleta. Vamos a llegar a una boleta. Ahí tengo algunos ejemplos que espero alcanzar a mostrar. Y tenemos esta bolsa de gato, ¿ya? Que tengo otros, ¿ya? En realidad yo les voy a mostrar dos, hay muchos más, ¿ya? Porque son los que yo creo que ustedes deberían tener. Por el hecho de ser una tarifa muy particular. En otro, ¿qué les dejo acá? Energía consumida sobre el límite de invierno. El famoso límite de invierno. Que solo aplica las boletas tarifas BT1. Y ojo con esto, este límite de invierno, uno puede ponerle mucha atención y saber cómo ir jugando con este límite de invierno. No hay que saber cómo se construye este famoso límite de invierno. Porque en el fondo lo que uno ve es un sobreprecio que tiene la energía que consumimos en un periodo del año. ¿Ya? Otro ítem que aparece en la boleta y debería aparecer en la boleta de ustedes, le llaman uso sistema de transmisión o otras compañías ponen coordinación y transporte, cambia el nombre, pero se refiere exactamente a lo mismo. De una u otra forma estamos pagando todo el proceso y la infraestructura que recae sobre estas torres de transmisión que toman la energía de las centrales y las llevan a los postes, digamos, a los postes aquí de las redes de distribución. Entonces, como les adelantaba ya, ojo con con el límite de invierno que es algo que espero aclararles bien hoy día para saber qué hacer con él y qué nos están cobrando en este famoso límite de invierno. ¿Qué tarifas eléctricas existen en Chile para este grupo de clientes regulados? Recuerden que teníamos clientes regulados que somos la mayoría de los chilenos conectados a las distribuidoras. Teníamos por el otro extremo los clientes libres, que negocian directamente con las grandes generadoras porque ellos consumen grandes bloques de energía y potencia y también había un grupito intermedio que decidía si quería hacer uno o el otro. Pero, vámonos a los clientes regulados. Tenemos clientes regulados que pueden estar en tarifas BT o AT. BT, baja tensión, tarifas AT, alta tensión. Tenemos dos grupos, tarifas BT y AT. Mucha diferencia entre una y otra no las hay honestamente. Las grandes diferencias que hay son en el precio de cada uno de los ítems que cobran estas tarifas. Pero desde el punto de vista de estructura de tarifas, grandes diferencias no hay. En tarifas BT tenemos la BT1, las tarifas residenciales, TR, que son muy poco comunes. Honestamente, yo no he tenido la oportunidad de ver una boleta con la tarifa TR. La BT2, BT3, la BT4 y BT5 y tampoco he tenido oportunidad de ver BT5. Esta nunca la he visto en alguna boleta y esta tampoco. Y por el lado de AT, alta tensión, tenemos la AT2, AT3, AT4 y AT5. Pero aquí se siguen desagregando las tarifas. Dentro de la BT1 tenemos la BT1A y la BT1B. La mayoría de nosotros en nuestras casas que habitamos en el día a día son BT1A. Las BT1B son principalmente estas casas como de veraneo que tienen un consumo de energía más cargado para ciertos meses. Hay una forma de calcular y el arquitecto dice, vaya, usted es BT1A o usted es BT1B. Pero generalmente la mayoría de nosotros donde estamos en nuestras casas que estamos en el día a día somos BT1A y estas casas más de veraneo que tienen un consumo muy cargado ciertos meses son BT1B. Las TR residenciales en baja tensión 2 y 3 que como les decía honestamente no tenía oportunidad de verlas. BT2 no existe un desagregado a la BT3 tampoco. La BT4 se desagrega en 4.1 4.2 y 4.3 y por otro lado tenemos la AT4 4.1 4.2 y 4.3 estas en colorcito verde son las que aparecen en la poleta. como les he anticipado estas son las que tenemos en nuestras casas principalmente y estas ya más raras estas de acá por ejemplo o la BT3 BT2 o estas de acá son las que tienen la empresa o el comercio etc. etc. y cuando uno mira estas tarifas ya oye si que enredo tarifa en realidad si honestamente son bastante enredadas y yo hago talleres de tarifa y análisis tarifario hace harto rato y todavía tengo que releer algunos conceptos porque uno tienta a confundir las tarifas tienen los mismos ítems si uno mira los ítems que te cobran en un BT4.1 son exactamente los mismos ítems que te cobran en el AT4.1 esta de acá la diferencia es que si aquí la energía por decir un número al azar vale 80 pesos en el AT4.1 vale 75 pesos por decir algo pero como ítems que cobran si uno mira los ítems que aparecen en la boleta son exactamente los mismos cambia el valor unitario de cada uno nosotros necesito que nos concentremos y espero como les decía no estar equivocados si usted me dice no los jardines en realidad no tenemos esta tarifa tenemos esta otra vamos a tener que generar otro taller para analizar esa tarifa y mostrarles en concreto cómo opera porque si termino explicándole todas las tarifas la verdad es que se van a enredar mucho y como que no va a quedar muy claro lo que quiero transmitir la BT1A baja tensión 1A es como el nombre largo pero es la famosa BT1A que aparece en las boletas es la tarifa más común para clientes residenciales y se habla de aquí una potencia conectada hasta 10 kilowatts es como la potencia máxima que podría tener eventualmente una casa ojo con este numerito dice 10 kilowatts o sea si yo tuviese 11 kilowatts en la casa o tuviese 11 servidores eléctricos voy a hacer un ejemplo bien burdo si tuviese 10 servidores eléctricos y lo enciendo al mismo tiempo los 10 como que mi empalme y mis protecciones lo automático podrían funcionar relativamente bien al filo pero si yo pongo 11 servidores eléctricos de 1 kilowatt cada uno van a sumar en total 11 kilowatts y enciendo los 11 al mismo tiempo lo más probable es que salte en lo automático y tenga problemas con mi conexión porque el sistema en BT1A está preparado para entregarles con seguridad hasta 10 kilowatts ¿ya? ¿qué cargos? ¿qué cosas nos cobran en esta tarifa? acá les voy a mostrar los nombres como bien técnicos como aparecen en el reglamento ¿ya? después lo vamos a llevar a la boleta nos cobra un cargo fijo mensual que son pesos no sé 1500 pesos por mes independiente consuma o no consuma prenda un equipo o no prenda nada pase lo que pase le van a cobrar el cargo fijo mensual van a cobrar cargo por uso al sistema de transmisión cargo por servicio público cargo por energía compras de potencia potencia en distribución y potencia adicional de invierno ¿ya? todo esto no están cobrando pero en la boleta aparece con otros nombres ¿con qué nombres pueden aparecer en la boleta? el cargo fijo puede aparecer con administración de servicio o derechamente como cargo fijo ¿ya? y una cantidad fija por mes independiente consumamos o no consumamos energía estas dos que acabo de ocultar cargo por uso de sistema de transmisión y servicio público aparece como coordinación y transporte de electricidad ¿ya? o uso de sistema de transmisión también en alguna boleta aquí yo siempre he hecho un alcance que la boleta de SGE con la boleta de Chiquinta la boleta de NEL no le ponen el mismo nombre no sé por qué ¿ya? uno sabe lo que hay detrás porque entiende estas cosas pero no entiende por qué una empresa le pone nombres distintos a los mismos consejos pero puede aparecer como uso de sistema de transmisión coordinación y transporte de electricidad y en BT1A ojo solamente en BT1A depende de cuánta energía eléctrica consuma nuestra casa o el jardín ¿ya? luego electricidad consumida en el concepto electricidad consumida o energía eléctrica consumida también ha visto por ahí se encapsulan estos otros ítems que también te refería a pesos por kilowatt hora aquí me corrió el monito la G en realidad está vinculada con esta ¿ya? y finalmente el famoso límite de invierno en alguna boleta puede aparecer como electricidad consumida por sobre el límite de invierno que también te refería a energía pero aquí le puse un asterisco para hacer la diferencia con lo otro aquí no es cualquier no es cualquier kilowatt hora no está referido a toda la energía que consume la casa sino que a una porción de la energía sujeta ciertas cosas ¿ya? que las vamos a detallar ahora por eso si uno puede poner atención obviamente puede poner atención en cuánta energía consume pero este límite de invierno hay que ponerle más ojo porque esta energía que uno sobre consume en invierno tiene un mayor valor tiene un mayor precio entonces primero siempre me preguntaban por qué pasa esto y por qué existe el límite de invierno entonces dije ya lo voy a poner en la presentación es mejor antes que me hagan la pregunta gente más más quisquillosa más un poco molesta con este famoso límite de invierno bueno ¿por qué existe límite de invierno? porque se requiere una mayor infraestructura ¿se acuerdan cuando les dije infraestructura? se requieren más cables más gruesos más centrales más de todo para que en Chile tengamos energía en los meses más fríos ¿ya? que para efectos de calefacción con electricidad y también los días con luz natural son más cortos ¿ya? entonces que el sistema tiene que prepararse para ello y una infraestructura que en invierno se puede ocupar muy bien pero en los otros meses queda un poquito abandonada ¿ya? está como sobredimensionada en unos meses en los meses de verano digámoslo así y en los meses de invierno está como ocupada como relativamente bien entonces este un poquito de balance que tenemos de invierno meses de invierno y meses de verano requiere que tengamos este famoso límite de invierno ¿cuándo y cómo opera? ojo que lo que está aquí en la presentación era antes de la pandemia ¿ya? porque el Ministerio de Energía sacó una permitió que esto se moviera ¿ya? los meses se movieran que no existiera límite de invierno el Ministerio hizo unas gestiones y se levantó algunas modificaciones pero esto es lo regular antes de esto que estamos viviendo que es la pandemia ¿ya? porque quizá el próximo año ya deje de existir lo que estas modificaciones entonces dígame que a mí me aparece sobre el límite de invierno y no tiene que aparecer pero ¿cuándo se cobra? Germán siempre se sabe el detalle de cómo se modificó este año que yo no me acuerdo honestamente bien el año pasado también se modificó por cierto ¿ya? junio y julio sí aplica pero en abril mayo agosto septiembre no ya entonces ahí como dice Germán junio y julio sí aplica el otro mes no pero aquí como les decía lo que está proyectado es lo regular es lo normal ¿ya? ¿cuándo opera? entre abril y septiembre ahí está el cuándo estamos respondiendo el cuándo entre abril y septiembre ¿y cómo opera? aquí esto lo voy a dejar pero después tengo un par de ejemplos que espero que quede bastante más claro aplica si el consumo excede los 430 kilowatt hora de energía al mes ¿ya? hay un límite no es el límite de invierno hay un número ¿ya? que se llama 400 fijo 430 kilowatt hora al mes y también tiene que exceder el límite de invierno el límite de invierno es un número propio de cada consumidor cada boleta cada casa cada jardín infantil tiene su propio límite de invierno mi límite de invierno tiene por qué es igual a la de mi vecino ni la de la casa al frente cada uno de nosotros puede tener límite de invierno distinto puede que sea el mismo ¿ya? ¿y cómo se calcula el límite de invierno? ya ojo en condiciones normales no con estas modificaciones que hubieron para estos dos años el límite de invierno se define como el número que es mayor entre dos números dice ¿cuál número es mayor? 350 350 kilowatt hora ojo 350 kilowatt hora o el promedio que se puede dar entre octubre y marzo amplificado amplificado en un 20% ¿ya? se los comento pero después les voy a mostrar un ejemplo ¿ya? no se asusten entonces el límite de invierno se calcula como el valor máximo entre dos valores 350 kilowatt hora o el promedio que tenemos en nuestras casas entre octubre y marzo amplificado en un 20% y esto se ve bastante medio chino ¿ya? voy a tratar de explicarlo en un ejemplo simulado ¿qué tenemos acá? un consumo un consumo simulado aquí enero 150 kilowatt hora marzo 200 tenemos distintos consumos durante el año ¿ya? podría ser perfectamente una casa si yo calculo en esta tablita el promedio de octubre a marzo o sea 300 más 295 más 280 más 150 más 180 y más 200 estos 6 estos 3 de arriba y estos 3 de abajo si calculo el promedio que tengo entre octubre y marzo me da 234 listo ahí tengo el primer cálculo que tengo que hacer me dice el reglamento que tengo que amplificarlo en un 20% matemáticamente multiplicar por 1.2 ¿ya? 234 por 1.2 me da 281 y el último paso me dice oiga señor lo que tiene que hacer usted es decirme ¿cuál es el máximo entre estos dos números? ¿cuál es el máximo entre 350 y 281 350 entonces el límite de invierno para esta casa debería haberle puesto un nombre a la casa a esta simulación es 350 kilowatt hora ¿vale? ahí se calculó el límite de invierno muy propio de ese tipo de consumo entonces aquí si uno graficara estos consumos sería algo así sí es como razonable porque generalmente hay más consumo en los meses de invierno etcétera etcétera es como lógico mirar un gráfico de este tipo acá aparece los famosos 350 el límite de invierno lo marqué ahí con esta línea roja entonces tenemos todos estos 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 pedacitos de consumo que están sobre la línea roja pregunta ¿este consumo creen ustedes que sí paga este sobre consumo de límite de invierno o no lo paga? ¿qué creen ustedes? que lo paga ¿que lo paga? sí ¿sí? sí que lo paga voilà no lo paga ¿ya? ¿y por qué no paga? ¿ya? porque dice el reglamento oiga señor para que usted me pague le pague a la distribuidora el límite de invierno a que aparezca este concepto sobre consumo de invierno dice que tiene que estar sobre los 430 kilowatt hora ¿ya? había este había este número medio sacado del bolsillo debajo de la manda así 430 y ninguno de estos consumos está sobre los 430 entonces ninguno de estos meses paga aunque está sobre el límite de invierno de la casa ¿ya? es como resulta raro ¿cierto? aquí me pasé de mi límite de invierno estoy en 360 y mi límite de 350 pero la referencia que tenemos es 430 ¿ya? vamos con otro ejemplo aquí estamos todos felices genial ¿cierto? no pagamos otro ejemplo acá tengo un consumo un poquito mayor ¿ya? el mismo ejercicio los meses los consumos mes a mes acá está el grafiquito el promedio de octubre a marzo es 369 lo voy a amplificar en un 20% que es multiplicar por 1.2 me da 443 el valor de referencia cuando te dice la distribuidora oye denme el máximo ¿el máximo entre qué? entre estos dos entre 443 y 350 ¿cuál es el máximo aquí? es 443 el límite de invierno de esta casa de este consumo es 443 kilowatt hora ojo no olviden esto la referencia este número sacado a medio de la manga 430 el límite de invierno es 443 ¿ya? ¿qué creen ustedes? ¿este consumo paga o no paga este sobreconsumo por el límite de invierno? este sobreconsumo ¿sí paga? sí ¿sí paga? ¿segura? parece que no no porque está está dentro del la referencia es 430 y el límite está dentro del límite 43 dice que no no paga no paga tanto el límite sí porque sobrepasó el límite 430 pero fíjense abajo pero está el límite de invierno 430 443 sí paga no paga sí paga 13 kilowatts o no? sí efectivamente paga ¿por qué paga? porque como les decía paga me salió un mensaje bien extraño Germán en la pantalla como que otro ocupó la cuenta espero no no me bote la conexión sí paga por ejemplo acá 460 460 y va a pagar por 17 cuando uno paga la energía eléctrica sobre el límite de invierno no paga los 460 solamente paga por 17 y estos 17 ¿de dónde salen? es la resta entre 460 y 440 443 entonces aquí el reglamento dice oiga señor usted aquí consumió sobre su límite de invierno y su límite de invierno está sobre la referencia y ojo con el y y lo destaque bien grande en la presentación entonces como está sobre su límite de invierno tiene que pagarme todos los kilowatt horas que están sobre el límite de invierno entonces 460 menos los 443 me da 17 475 menos los 443 me da 32 y esto es lo que yo termino pagando eh con un sobreprecio ya ya no pago todo lo que yo consumo sino todo lo que está sobre el límite de invierno y por la condicionante que mi límite de invierno está sobre esta referencia sacada de bajo la manga de 430 kilowatt horas ¿ya? acá está la referencia de 350 que es este de acá ¿ya? que es una referencia nomás acá está acá está mi límite de invierno propio de este consumo 443 por acá entonces estoy pagando sobre estos cachitos que se ven acá arriba se pagan a un precio distinto se pagan sobre precio ¿ya? y todo lo que está de esta línea roja gruesa hacia abajo se paga al precio tradicional de energía ¿vale? aquí ya no estamos tan contentos ¿cierto? estamos pagando el famoso límite de invierno ¿cuánto más? ahora la pregunta dice ya más o menos tenemos pero ya quedamos más o menos claro estamos pagando más pero ¿cuánto más? ¿ya? para que le hagamos la idea en una tarifa normal se paga aquí está el desglose no voy a entrar en detalle esto este es el pliego tarifario ahí si uno quisiera mirar dónde saque esta información todo esto es público Chilquinta preferida Viña del Mar 143,9 pesos vamos a pagar por cada kilowattora de energía que llega a nuestra casa pero estos cachitos que vamos a pagar a un sobreprecio esos cachitos los vamos a pagar a 198 pesos 199 pesos o sea acá de estos 4,60 una parte de eso solamente 17 los vamos a pagar a 198 pesos ¿ya? y 4,43 los vamos a pagar a 143 pesos ¿ya? ¿cuál es la diferencia? más o menos un 38% más cara la energía la diferencia de acá para llegar acá es un 38% 54 pesos 38% ese es el sobreprecio que pagamos por este famoso límite de invierno si quisiéramos si quisiéramos los números ponerle precio ponerle lucas al ejercicio que vimos recién en el primero de los casos donde pagamos límite pagamos límite de invierno que estábamos viendo si lo valorizamos con estos numeritos que están acá ¿ya? en energía al año energía entre comillas normal entre comillas vamos a pagar 694 mil pesos y el sobreconsumo vamos a pagarlo a 37 mil pesos ¿ya? aquí se nos va a ir un 5,1% en este ejercicio completamente aleatorio de sobreprecio por energía sobre límite de invierno pero vamos a hacer otro ejercicio un poquito más más agresivo donde tenemos consumos más grandes ¿ya? con estos consumos bastante más grandes vamos a pagar más límite de invierno estos kilowatt son bastante mayores y acá se nos puede ir del orden de un 10% en la boleta de la distribuida por este famoso sobreconsumo sobre límite de invierno ¿ya? entonces ahí va hay que poner mucho ojo en cómo consumimos la energía en los meses de invierno ¿ya? porque se nos pueden ir hartas lucas por este famoso este famoso concepto electricidad consumida por sobre límite de invierno ¿ya? y hay algunos que no pagan ¿ya? algunos que derechamente no alcanzan a generar no se alcanza a generar estos sobreconsumos para que tengan este este pago ¿más o menos claro? sí más o menos claro súper está medio enredado es enredado ¿no? y por eso dije voy a explicar solamente la BT1 y no voy a enredarlos con otras tarifas ¿ya? a modo de barniz ya rápidamente aquí hay una un colega hizo esta en la oficina inventó una una boleta para mostrar los elementos claves y que hay que interpretar de ellos tenemos obviamente la el número de facturas ¿ya? contablemente esto es importante que para ingresar la contabilidad y cuánto vamos a pagar ¿cierto? sin lugar a dudas que tenés claro cuánto nos va a salir la boleta este mes y contablemente hay que registrarlo el número de clientes súper importante cada vez que uno quiera hacer un reclamo o hacer alguna gestión en la distribuidora lo primero que van a preguntarle ¿y su número de clientes? repoco lo saben y menos personas aún saben dónde encontrarlo esta es la boleta ¿ya? en esta boleta aparece ahí estos 982.000 pesos ¿cuándo se generaron? ¿en qué periodo? acá dice lectura del 17 de octubre del 2017 al 16 de noviembre del 2017 en este periodo se generó se generó este consumo en este periodo todo lo que se ha consumido en este periodo hay un micrófono abierto por ahí ¿sabéis qué? el morcero deja todo perdido alguien habla con el micrófono en San Felipe ¿en San Felipe? ¿en San Felipe? ¿me ayudáis a no se ven? ¿en todas las compras? sí tenemos la fecha donde se lee esta boleta está todos estos consumos estos kilowatt horas estas lucas que hay que pagar están referidas al 16 de noviembre el número mayor ¿ya? ¿y por qué esto? porque hay veces que pueden haber consumidores con un número de cliente único pero pueden tener más de un medidor no va a ser el caso de ustedes ¿ya? ¿cuánta energía se consume? acá está el famoso electricidad consumida en este caso 6.400 kilowatt horas ¿ya? este cuadro es importante para entender qué tarifa estamos acá una BT 4.3 por eso esta BT 4.3 aparecen cosas que no comentamos mucho hoy día ¿ya? cobran demanda máxima suministrada demanda máxima manor a punta cosas que son muy propias de la tarifa BT 4.3 ¿ya? hay un plazo para cambiarse tarifa si uno no está de acuerdo en nuestra tarifa porque no le conviene podría haber una tarifa que económicamente sea más atractiva podría cambiarse tarifa y hay plazos para cambiarse tarifa en este caso en este caso hablamos también de demanda máxima suministrada y uno ítem que no creo que vean en las boletas ¿ya? aquí tenemos una boleta una boleta ya más común una boleta donde tenemos los mismos conceptos tiene otra estructura otro formato acá aparece el número de la boleta perfecto es contable el número de cliente aquí está bien destacado bien en grande importante lo tengan siempre a mano porque hoy se cortó la luz hay que llamar a Chirquinta y ahí le van a pedir al tiro el número de cliente la tarifa ¿cuál es la tarifa? BTB 1A que es la más común como les ha anticipado ¿ya? el total a pagar obviamente lo que uno va yo creo que todo lo primero que miramos en la boleta es cuánto hay que pagar esta boleta tiene un tiene dos lados el otro lado tiene estos datos tan importantes como los anteriores el número de medidor el periodo de lectura de cuándo desde cuándo y hasta cuándo se generan todos estos consumos de energía cuánta energía se consumió ¿ya? que la diferencia de las dos lecturas esto es lo que lee cuando va el señor a mirar los medidores estos numeritos lee y lo que hace la distribuidora es hacer la diferencia la resta entre la lectura presente y la lectura inmediatamente pasada y eso le va a dar los kilowatt hora que consumieron acá están todos los ítems que les comentaba recién electricidad consumida ¿ya? 350 kilowatt hora miren y acá lo bueno de esta boleta es que está el límite de invierno en realidad yo consumí acá oye me eché la agua ya esta boleta era mía ¿ya? 530 ¿ya? 530 pero acá como yo excedí mi límite de invierno me cobraron 350 un precio y me dio un total de 46 mil pesos y 180 si yo sumo 350 más 180 da 530 y 180 me los cobraron este sobreprecio que comentamos antes ¿ya? y está el otro ítem coordinación y transporte electricidad y el famoso cargo fijo está mi interacción del servicio del famoso cargo fijo acá está el panorama completo de la boleta como sería por los dos lados pero es la misma boleta ¿ya? es otro formato que tenía Chisquinta disculpe no recuerdo porque era el cargo fijo es un cargo que va que cobra la distribuidora independiente se consuma o no se consuma o no se consuma energía y que viene a pagar los costos de la distribuidora los sueldos de la gente que trabaja en la organización las cuadrillas que todo este sistema funcione bien de distribución de la empresa distribuidora Chisquinta CGE lo que sea ¿ya? Muchas gracias Acá en esta otra boleta donde tenemos los valores el número de factura o número de boleta perfecto es contable la tarifa dígame una consulta eso que dice usted sobre el pago fijo varía varía todos los meses he visto que varía pero varía muy poquito ¿ya? por ajuste o detalle así pero no debería ser entre comillas relativamente fijo ya porque yo tengo varias boletas acá mirándola y en todas salen distintos precios pero como dices tú es muy poquito pero igual no es el mismo sí lo importante que necesito nunca olviden que no va referido a la energía que se consume sino que es relativamente fijo puede variar pesos más pesos menos pero se me dice oye este mes este mes no consumí nada estaba todo apagado igual tengo cargo fijo sí claro la tarifa la lectura de cuándo y hasta cuándo el número de medidor cuánto consumo 310 310 por acá ¿ya? este famoso sistema de transmisión electricidad y el cargo fijo que aquí aparece con administración de servicio el límite de invierno en esta boleta es 350 y está calculado como les expliqué minutos atrás y obviamente el monto a pagar aquí otra boleta también una boleta que no vamos a entrar en detalle que es otro tipo de tarifa AT 4.3 ¿ya? que paga del orden 2 millones y medio esto es un comité de agua potable rural que consume mucha energía porque ellos bombean agua constantemente para entregar agua a los vecinos ¿ya? pero tiene los mismos los mismos valores ¿ya? los mismos datos importantes ¿qué nos cobran? la tarifa ¿cuándo nos podemos cambiar de tarifa? la fecha de lectura etcétera etcétera entonces para ir cerrando la idea y resumiendo esperándole haya quedado relativamente claro lo que traté de poner en especial la BT1 BT1A que es la que deberíamos tener casi todo lo que estamos presentes hoy en este taller los clientes los consumidores ¿qué pagamos? pagamos los costos operativos y medicativos de la empresa distribuidora que más o menos está relacionado con los costos fijos con perdón con el cargo fijo con el cargo fijo no costos fijos no tiene nada que ver eso acá con el cargo fijo pagamos lo que es la energía que está relacionado mucho con la operación del sistema pagamos la potencia que está muy relacionado con la infraestructura del sistema y pagamos otros cargos el límite de invierno uso sistema de transmisión y otro montón que aparecen en otro tipo de tarifa recordar que la energía consumida sobre el límite de invierno solamente es para las tarifas BT1 puede ser BT1A o BT1B y algo que con lo que les mostré con estos dos ejemplos que obviamente se los voy a mandar las presentaciones eventualmente uno podría monitorearlo muy bien y tenerlo bien controlado ¿ya? porque ahí se puede escapar la cuenta por este ítem se pueden ir muchas lucas en el mes si uno lo tiene bien monitoreado ¿y qué elementos claves teníamos en las boletas? el número cliente el número que no es lo mismo que el número de factura o número de boleta es algo muy contable el número de cliente es vital es como el root para la distribuidora el número de medidor en el caso de ustedes generalmente es un número de cliente asociado solamente a un número de medidor hay veces que puede ser distinto pero lo normal es un número de cliente un número de medidor ¿qué tarifas tenemos? ¿ya? BT1A BT1B etcétera etcétera los consumos este cuadrito donde aparecían los consumos cuánta energía en kilowatt hora la potencia que a usted no se le no se no le es tan evidente ¿ya? pero la cobran y el famoso consumo sobre el límite de invierno que estos kilowatt hora que están sobre los consumos normales entre comillas que tiene una casa las fechas qué fechas la fecha de vencimiento obviamente para no pagar intereses y los periodos de lectura desde cuándo y hasta cuándo está relacionado todos los consumos que me están cobrando la distribuidora y sin lugar a dudas el monto a pagar ¿ya? antes de cerrar esto les voy a dejar en el chat que por favor un pequeño ejercicio muy breve para tomar un poco la percepción de ustedes que puedan ingresar a esta página yo se las voy a dejar inmediatamente en el chat de acá cuando lo encuentre chat ahí está el chat se me perdió el chat no veo el chat por mientras pueden ir ingresando los que puedan tipearlo en el computador pero se los quiero dejar en el chat denme un segundito Germán ¿está por ahí? no sé si está Germán ¿alguien puede ingresar? voy a tratar de escribirlo en el chat es el sí no puedo ver el chat y no veo a mi colega si lo pueden escribir un ejercicio muy muy breve extraño dice en el en la página dice tres palabras que sí ah ya perfecto entonces yo les voy a mostrar por la Ceremi de Energía Valparaíso sí exacto ahí les voy a pedir que por favor dejen tres palabras que reflejen para ustedes lo que fueron estos tres talleres han podido dejar ahí no puedo no estoy compartiendo ¿cierto? yo no puedo enterar no sé ni a dónde está ahí lo dejé en el chat dejé nuevamente el el link ya ese es escriban lo mejor por el Google y ahí aparecen al tiro ¿en Google? sí la idea es que dejen tres palabritas tres palabritas en el taller realizado por Ceremi energía sí tres palabras tres palabras que resumen los talleres realizados por la Ceremi de Energía al país tres palabras bueno ¿te ha vuelto al curso? sí sí alguien puso ahí fome sí yo sé que es fome esto sí es una palabra ahí tres palabras cada uno ¿cómo van? economía vamos a dar un minuto más sí por favor el micrófono ya aquí ahí van cargándose las palabras las ven en la pantalla ¿no? sí si se ven Angelina ¿tienes la mano de la palabra? bueno interesante usar bien la energía a reconocer tarifas educativo entretenido interesante ah súper bien gratificante tres palabras o pequeñas frases cortas que reflejen estos tres tres talleres Daniela ¿se ve la pantalla? ¿cierto? ¿cómo se van moviendo las palabras? sí ya buena exposición educativo interesante es la que más se repite parece porque se ve más grande sí el último minutito para que dejen sus sus palabras que reflejan el el taller los tres talleres yo sé que este era el más más denso pero es la parte que me tocó límite de invierno sí un temazo límite de invierno por eso es importante que entrar en alto detalle con eso para entenderlo porque el próximo año no va a ser esta flexibilidad que tuvimos el año pasado y este año quedan 20 segundos y vamos a comentar un poquito si tienen duda para el próximo año nos van a subir todo lo que nos rebajaron o no nos pudieron congelar en este tiempo no espero que no yo no no me meto ahí yo creo que sí nos van a hacerles igual ahí terminamos terminamos con las palabras muchas gracias por su par de minutitos ahí explicando o mostrándonos que les pareció ahora volvamos a la presentación para saber si hay dudas resolver sus dudas sus preguntas preguntas dudas respecto a lo expuesto de las tarifas de la BT1 límite de invierno todas estas cosas media fomes que me tocó mostrarles hoy día preguntas dudas quedó más o menos claro cómo se cómo les cobran este famoso límite de invierno qué cosas pagan en la boleta cómo leer la boleta dígame porque estaba el límite de invierno y había otra otro número que era el límite de referencia si no me equivoco que era 430 430 sí entonces el mismo para todas las casas con la tarifa TP1 BT sí BT1 ya perfecto y el 430 es como medio raro el número tiene que haber una explicación que no la he buscado honestamente donde lo sacan pero me da la idea como que el sistema en la gran escala está preparado para que cada casa pueda recibir sin problema hasta 430 kWh al mes me da la idea que va por ahí el tema y sobre eso ya empezamos como que el sistema empieza a debilitarse no sé que a tener más pérdidas a ser menos eficiente en el fondo el límite de invierno entonces iría variando de casa en casa varía de casa en casa y es el mismo límite todos los años te calcula el límite de invierno mi límite de invierno de este año distinto a mi límite de invierno puede ser distinto al límite de invierno del año anterior y eso porque está referido a un promedio al promedio de estos meses que entre comillas no son invierno claro entonces como está todos los años debería recalcularse ¿da? puede que te dé el mismo límite si eres un consumidor que consume poquito puede que todos los años esté en el mínimo de los mínimos y el mínimo de los mínimos para el efecto del límite de invierno son 350 kilowatt hora ¿da? ojo que siempre nunca olvidar por favor siempre tengan presente que para que les cobre el límite de invierno tiene que estar sobre los 430 kilowatt hora ¿da? porque yo he visto boletas y he escuchado reclamos de gente que le han cobrado algunos estos consumos excesivos y no están sobre los 430 entonces uno tiene que hacer el reclamo respectivo Pablo Silvana Liliana creo que estaba hablando y no se la escuchaba pero Silvana Pablo ¿puedo hablar? dígame lo que pasa es que no sé cómo hacer la pregunta si te corresponde a ti o de acuerdo a la capacitación pero mi pregunta siempre ha sido la duda se supone que tú hablas de una distribuidora la distribución a través de los post etcétera etcétera para nosotros los consumidores si tenemos alguna dificultad hacen cambio de cable etcétera mi pregunta es ¿por qué dejan tanto cablería botada o tantos cables en la red sin hacerse cargo cargo no sé la empresa Silquinta etcétera me sumo una pregunta sí es una pregunta muy común ojo hay dos cositas uno no tengo una respuesta clara para eso porque no no lo he entendido nunca muy bien qué pasa ahí pero sí hay algo que tengo muy claro muchos de esos cables y en algunos sectores en especial en sectores por ejemplo más de del plan de Valpo son cables que no son de la eléctrico digamos así hay muchos cables de la telefonía antigua de telefonía que ya casi nadie tiene teléfono fijo y quedaron ahí entonces los postes se comparten entre la distribuidora el VTR los del Claro el Telefónica un montón de servicios que pasan por los postes entonces hay muchos servicios que quedan obsoletos y el cable sigue ahí después tienen que ponerse de acuerdo oye y esto de quién es la responsabilidad de limpiar todo esto ahí empiezan las peleas no es tuyo es mío el poste es mío el cable es tuyo bueno hay algo importante que resolver desde el punto de vista más normativo institucional pero si lo hubieran por el lado positivo de recoger esos cables eso tiene mucho cobre y podrían hacer una venta de eso y recuperar algunas pérdidas sí sin lugar a duda pero quizás la persona lo estoy especulando opinión súper personal que hizo los números dijo chuta me sale más barato dejarlo ahí que recuperarlo ¿me entiende? sí a lo que voy yo que cada vez que van a instalar un cable deberían ya tener programado ya vamos a instalar tal cable en tal parte y vamos a aprovechar inmediatamente de descolgar los que ya están sobrantes suponiendo que fuera de telefónica o de chip quinta y en esa etapa completamente de acuerdo pero lamentablemente hay ciertos vacíos que terminan en eso en el lindo adorno de cablerío que hay algunos póster de hecho aquí afuera en mi casa hay cables que están botados colgando casi hasta la altura al suelo hace tres años y por acá también yo sé que son cables no me preocupa tanto desde el punto de seguridad porque son cables de a televisión de la BTR de estas cosas si fuese un cable de energía yo sé que ya no estaría con temas de seguridad dígame con respecto a los cables que no fuimos para otro lado a lo mejor pero igual me interesa usted dijo que en el límite de invierno se paga uno un costo más alto o tiene que ver con el cableado más robusto que hacen ¿cómo es eso? a ver perdón me repite por favor usted habló de un cableado que era más robusto en el periodo de invierno ¿cierto? sí ¿eso es un cableado adicional o es el mismo que está estable durante todos los años? no el mismo que está estable que en invierno queda como bien ocupado pero en otros meses queda como sobredimensionado ¿me entiende? ya entonces se invirtió mucho para un periodo muy acotado de tiempo y el otro periodo de tiempo como que queda ahí el cable no que quede embotado igual se ocupan pero no en su óptimo ¿verdad? entonces se hizo un sistema tan robusto para aguantar bien el invierno pero en verano no es tan necesario pero tiene que estar ahí para invierno no podemos estar poniendo y sacando cable es como un regulador de agua cuando es mucha potencia cuestan un poco y después la dan ¿se me imagina? me cuesta personalmente hacer esa analogía bueno yo la hice oiga muchas gracias de nada bueno alguna otra pregunta para ahí señora Liliana mire dígame se conectaba de 6 kilowatts ya y la otra vez se enchufaron una máquina de soldar y se cortó la luz hasta el poste sí porque entre las cosas que usted ya tenía conectada el refrigerador la lavadora la tele todos estos consumos propios ya de la casa que funcionan sin ningún problema y le enchufaron a la red de la casa esta soldadora que consume mucha energía si uno mira la placa y busca la potencia la potencia entre la soldadora más todas las cositas que usted tenía conectada en ese momento tiene que haber superado estos famosos 6 kilowatts entonces por seguridad el sistema se cae ya pero yo tendría que se enchufar un poco de cosas para soldar si no si no porque a lo mejor la soldadora sola es de 6,5 por decir algo entonces aunque desenchufe todo la soldadora solita ya excede el límite que usted tiene de 6 kilowatts ¿qué hacer entonces? ¿no se puede soldar? no no se puede ¿no se pasa que ir a Chirquinta que le aumenten los kilowatts? sí pero eso tiene un precio y para soldar una vez como que mucho sentido no tiene honestamente tiene un precio y no es menor ¿ya? claro clarísimo bueno muchas gracias por la participación disculpa antes de que te vayas antes de que te vayas se supone que los 6 kilowatts que tú hablas también esos son para los hogares pero para los jardines infantiles ¿tiene una cantidad mayor? no lo sé tendría que ver la boleta de ustedes si es BT1 podría ser hasta 10 hasta 10 pero depende de la tarifa que le mostré dicen BT1A BT2 no sé yo creo que son BT1A y deben estar entre 6 y máximo 10 kilowatts yo creo que están en ese tipo de tarifa es que en una oportunidad teníamos la que se nos bajaba el el no sé cómo se llama el el medidor digamos el automático teníamos dificultades entonces el automático eso por eso te preguntaba si eran de 6 o más gracias igual sería interesante más adelante si tienen duda escríbanme y podemos revisar caso a caso que está pasando pero deberían ser yo creo quizás estoy completamente equivocado que son BT1 BT1A en concreto ¿ya? y aplica todo lo que conversamos ya gracias siempre más se los voy a dejar acá esto por mp rodríguez arroba min energía punto cl cuando yo les mando las presentaciones yo les mando todas las informaciones así que ahí está mi correo también o cualquier duda también a Daniela y Daniela me la me la remite ¿ya? entonces la próxima semana para cerrar vamos a mandar este formulario con 20 preguntitas para elegir tres jardines y estos tres jardines vamos a hacer lo que comentaba la serie en mi levantamiento por el lado de eficiencia energética un pequeño análisis de estimar ya numéricamente qué sistema fotovoltaico sería idóneo para cada uno de estos jardines beneficiados y si las condiciones lo permiten un taller para los niños yo siempre digo he hecho jardín talleres en jardines pero tienen que ser de como cinco cuatro o cinco años porque se hace juego ¿ya? es como unos juegos para hacer con los niños más chiquititos no tenemos la metodología para ellos ¿ya? y dejarles material siempre tengo material educativo en la oficina que les puedo compartir ¿ya? ok gracias muchas gracias a todas a todos gracias esta encuesta va a llegar al correo de cada uno al correo de cada uno gracias que estén muy bien gracias muchas gracias 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 gracias